¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pincelnaz Hoy tenemos un video de esto, pero atención, adivina en qué robot lo tengo, ahí dice, ¿sí? En el Siren Una combinación bastante interesante, diría yo, estaba pensando, ¿qué nerfeo le pueden hacer a este robot de aquí a algunos meses? Entonces, de verdad que sin la esmuta, este robot no es tan chetado, ¿sí? Entonces, cuando le embalanza la esmuta ¿Cómo va a funcionar este robot? Y me plantee la opción de un proyecto a futuro como camper Enfocado en combate a muerte, también sirve muy bien en dominio, ojo, pero más que todo en combate a muerte es donde vas a sacarle mucho, pero mucho provecho No vas a perder por baliza, sí, ojo, estamos regalando 5 de estas armas en el canal de Saori y en el canal de Pinceladas, fíjate Hacen un daño demencial, yo les voy a decir, o sea, yo cuando les digo que es demencial es porque es demencial Es la mejor opción, es más Yo usaría el charanga así, les soy bastante sincero Estoy probando estos módulos también Pero en sí, el arma hace un daño demencial con el charanga Porque tiene la habilidad que se llama Full Power Así que, totalmente recomendada Si quieres participar en el enlace Sí, en el comentario fijado va a estar el enlace para que vayas y participes Ok Siren Siren modo camper Para que esto funcione, tienes que ocupar a Yanli Si te lo has ganado Y si no lo tienes, ocupas el módulo que se llama Rompe Escudos Cualquiera de los dos te va a funcionar Pero bueno, si vas a ocupar Rompe Escudos Yo te daría el consejo Que le coloques no una unidad balanceada Sino algo como esto Así como un Heavy Armor Kit Es lo que yo te daría como opción Es más, yo usaría dos Heavy Armor Kit y un Nuclear Amplifier Sí, porque sí necesitas algo que aumente el daño Ya sea este Bueno, pues aquí tenemos estos Si tienes tres, también te va a funcionar Este, si tienes dos También te va a funcionar Yo uso Nuclear Amplifier porque juego en campeón Y me sale gente de mi mismo nivel Entonces tengo que ser más competitivo Sí, ok Vámonos con el gameplay Porque es que no hay mucho, no hay mucho que decir Del piloto Yanli Lo que te interesa, para ser sincero Es la habilidad que se llama Mecánico Había Mecánico Velocidad Y la habilidad Yanli Esas tres habilidades son las que necesitas realmente Para que esto funcione Como lo vas a ver en pantalla Déjame en los comentarios Si tú juegas Combate a Muerte Que otra combinación quieres ver en Combate a Muerte Porque no todo funciona igual En Dominio Y tampoco funciona igual En el amigo Ofensiva de Baliza Ok, fíjense Aquí alguien me mete un pepinazo Yo trato de buscarlo Porque la mira todavía sirve muy bien Entonces no puedo localizarlo Y ahí el tipo Fíjate el pepinazo que me metió Y me bajó la vida bastante Por eso te digo Dependiendo de la liga Tú vas ocupando los módulos activos Ahora ¿Qué es algo clave para que esto funcione mejor? Yo tengo un drone que se llama Big Si no lo tienes ¿Cuál puedes usar? Bueno, ayer hice un directo Explicando los drones Y el Big sería El Drone Discus Sí, esa sería la opción Accesible, fácil de conseguir En la tienda El Drone Discus Y ya expliqué en ese directo Los microchips que estoy usando acá Yo los uso a nivel T4 Pues tú puedes conseguirlo a nivel T3 Dejando eso claro Otra cosa que es súper recontra Que mega vital Es estar más lejos de los 600 metros Me comencé a dar cuenta Que entre 500 y menos de 500 Pues las prismas no van a hacer el mismo daño Recuerda que la prisma hace más daño de lejos Más lejos, mucho más daño Tengo batallas donde De un solo golpe Ojo De un solo golpe Con esto Ya al máximo Tenía el Nucle Amplifier Al máximo Lo tenía a 95 Me llevé A un Titan Mugomets De un solo ataque No estaba maxiado Por allí le eché el ojo Estaba como en 60 70 El nivel Agosí 68 Ojo si me acuerdo Y de verdad que pues Es bastante sorprendente Esta combinación No es mala Yo le daría En este modo de juego Le daría una puntuación Una puntuación de 9 Yo creo que se me dice Una puntuación bastante alta No le coloco 10 Por esto mismo Salen mapas como Power Plant Salen mapas No sé Como Shenzhen Y de verdad que esta combinación No es nada efectiva Hay demasiados edificios Demasiados lugares Donde la gente se esconde Y hay mil formas De que te llegue un Revenant Un Orochi Y te parten pedazos Si no Sería bastante Bastante Perfecta Esta combinación Yo la usé también En modo dominio Si te interesa Por allí Tengo otro canal Que se llama Pinceladas YT Donde subo Estoy subiendo batallas Así que sí Donde subo Más que todo Batallas contra duos Escuadras de 3 4 o 2 personas Gano o pierdo Pues las subo allí Para que ustedes vean Cómo funcionan Lo que estoy probando En ese momento Porque no todo lo que pruebo Lo subo al canal Hay muchas cosas que pruebo Y como no me gustan Pues No No hago video Porque para que sí No tiene sentido Ok gente Esta combinación Tiene mucho potencial A futuro Hay que recordar Que todo lo que es meta Es balanceado Si no lo sabes Te lo digo Y ya lo he dicho Pero te lo vuelvo a repetir Todo lo que es meta Es balanceado Así que Lo más probable Es que este robot Quizás no sea Tan balanceado Pero las mutas Si van a ser balanceadas Las mutas La creamola Esas armas de manco Así que sí Es lo que está de meta Yo tengo Yo tengo Un Sagen así Pues Hay que adaptarse Pero Ya sabes Que eso va a ser balanceado ¿Sí? Recuerda que yo uso Esas armas Porque me las regala El patrocinio De Pixonic Y bueno Las ocupo Si no De verdad No las ocuparía Fíjate Esta es la cuenta De youtuber Por cierto Fíjate El hangar Que tengo Es la cuenta Que me da youtuber Como youtuber Pixonic Y tengo todo Tengo todo Y ahora Pregúntate ¿Por qué no uso esas armas? Ve por allí No es tan solo Que pruebo las cosas Porque también Me gusta ganar Pero De verdad Que no le veo Necesidad Tener tanta meta ¿Sí? Tanta meta Y bueno Acá estaba probando Esta combinación De verdad Que me la pasé Muy pero muy bien Campeando Muy pero muy bien De verdad Que es Es una vaina loca Esta es una vaina loca Porque Yo me reía mucho ¿Sí? Yo me reía mucho Mientras campeaba Y la gente Intentaba matarme ¿Sí? En esta En esta batalla No pasó mucho eso Porque mi equipo Jugó muy bien Y mantuvo A los enemigos A raya Y si piensas Que son débiles Espérate hasta el final Que le chequeo El hangar Al que quedó En primer lugar Para que te des cuenta ¿Sí? Ya sabemos Que el matchmaking Hace eso Si yo estoy Full MK3 Coloca a otro Que sea Full MK3 Para que haya Un equilibrio En la batalla ¿Sí? Pero más que todo Pasó que El equipo Enemigo Si ustedes se dan cuenta Tenía demasiado Harpy Y demasiado Siren Y lamentándolo mucho Esos robots Ya no es como antes Que partida Me hice 11 millones de daño Obviamente Tenías 3 revenan Obviamente Que te vas a hacer 11, 10 millones De daño Porque es daño Tanqueado Y ahora Vamos a comenzar A ver partidas Con mucho menos daño Porque la gente Anda ocupando esto Y esto Te lo matan muy fácil Con las naves espaciales O con otro Siren Bien equipado ¿Sí? Yo ejemplo Utilizo mi Siren Para matar Otros Sirens Entonces Pues Sí que sí Sí que sí Tengo Un drone Para eso ¿Sí? Acuérdense que Ayer les dije Que el drone Marca totalmente La diferencia En el desempeño De todos ¿Sí? Un buen drone Te da Muy buen resultado Si sabes Cómo equipar A tu robot Ok gente Déjame en los comentarios Qué tal te pareció Esta locura De verdad que Acá comencé a sacar Es que ni me acuerdo Qué saqué acá Ah comencé a sacar esto Bueno aquí van a ver Que me Que me regalo Sí me regalo Porque de verdad pues Estaba viendo Fíjate que ahí Ahí estoy disparando Y No me acordaba Que estas armas Son de 600 metros De verdad que No me acordaba Y yo decía Esto no funciona Esto no sirve Pero no era eso gente Sino Más bien Era Que no me acordaba Que eran de 600 metros Yo en mi mente Pensaba que eran de 800 metros No sé por qué Pero bueno Cuando ustedes ven ahí Y no hago daño Es por eso Porque son de 600 metros Sí pero bueno Más que todo Me enfoqué En probar El Siren Me despido gente No hay necesidad De ver Toda la batalla Pero Sí que sí Vamos a ver El nivel Del primer lugar Del equipo puesto Sí Yo quedé primero Campeando Como quien dice Y este amigo Quede primero En el equipo Contrario Y fíjense Bastante Bastante Meta Sí o no Yo lo veo Full meta Yo lo veo Full meta Tiene un Revenant Tiene otro Revenant Tiene un Harpy Tiene un Kepri Bastante Bastante Meta Sí o no Bueno gente Que las pasen Muy bien Bye bye Chau